Hello amigos de YouTube y les mostraré cómo convertir un documento de PowerPoint en PDF Vamos, abrimos nuestro documento en PowerPoint Ya que tenemos nuestro documento abierto en el Office 2016 Le damos a archivo Le damos a guardar como si fuéramos a guardar normalmente un documento Le damos a examinar Aquí hay que estar interesante, aquí hay que cambiar el formato donde dice tipo Aquí cambiaremos el formato y podemos ver donde dice PDF Vemos aquí que dice PDF y vemos unos cuantos formatos Podemos ver un formato de video Pero hoy lo que aprenderemos es a guardar como un documento de PDF Lo guardamos en el lugar que queremos guardar esa información Le ponemos el nombre que queramos o le dejamos el mismo Y le damos a guardar Esperamos a que guarde ese documento Y eso es todo Eso es como convertir de un documento de PowerPoint a PDF Entonces vemos que aquí está abriendo el documento PDF Y vemos como se ve No perdió ninguna calidad Sigue igual, sigue la misma cantidad de páginas 32 páginas Y aquí vemos por igual 32 páginas Eso era todo amigos de YouTube Espero haberle ayudado a convertir de un documento de PowerPoint a PDF Cualquier duda o comentario Déjenlo en su caja de comentarios Hasta la próxima